Pueden ver en la pantalla, registro, todos traen su papelito con su nombre, porque va a haber preguntas y rifa y todo, ¿eh? No se crean la rifa, no. Tenemos la conferencia de Big Data Evangelist, preguntas y respuestas, un panel muy interesante de Women in Big Data Professions, y lo más, lo que nos gusta a todos, ¿no? O sea, networking y tomar refresco y pizza, pero como se podrán haber dado cuenta, pues nosotros lo hacemos un poquito al revés. Empezamos con el networking y la comedera para estar acá bien vivos ya en la plática, pero al final, otra vez, hay networking y comedera, ¿eh? Entonces, guarden espacio para el final. ¿Están listos entonces para empezar? Sí. Eso es todo. Héctor, creo que no cambia. Ah, ya. Eso no de dominar los escenarios, como que es lo mío. Bueno, pues antes que nada, esta es la primera vez que nosotros aquí en Datalab dedicamos un espacio a lo que son las mujeres. Y no es que seamos feministas, claro que no, muchas veces se confunde el término. La comunidad está integrada por personas de ambos sexos. Hombres, mujeres, y hasta donde tengo conocimiento nada más. Pero bueno, es un espacio dedicado a las mujeres. ¿Por qué? Porque octubre, como ustedes ya saben, pues es el mes del cáncer de mamá, ¿no? No solo nos afecta a las mujeres. Recientes estudios indican que este porcentaje ha aumentado mucho en hombres también. Entonces, ya no es un problema que solo nos afecta a nosotros como mujeres, aunque se hace un poquito más hincapié en que nos revisemos y todas esas cosas. Pero hombres también tenganlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, es por eso que se nos ocurrió la idea, pues bueno, hay moñitos rosas en todos lados. Pues nosotros también vamos haciendo algo que tenga que ver con las mujeres, ¿no? Y está muy de moda eso que mujeres en data science, mujeres en big data, mujeres en tecnología, mujeres en javascript, mujeres en java, mujeres donde quieran, ¿no? Y qué bueno, habemos mujeres en todo. Entonces, en esta ocasión, pues nuestra plática va enfocada a mujeres en ciencia de datos. Haciendo honor, pues a lo que la comunidad hace, hablar de ciencia de datos y transmitir el conocimiento a todos ustedes. Para ello, pues tenemos este espacio, que es el de Hacker Garage, que es donde se nos permite, donde se les permite a ustedes estar aquí bien cómodamente, comiendo pizza, sentaditos, presenciando de estas pláticas y pues adquiriendo conocimiento, ¿no? Es gratis. Ahí voy, ahí voy. La tiene. Y, pues muchas gracias a todos ustedes porque están aquí, porque se dieron el tiempo para venir a este espacio. Algunos ya son como que nuestros, no sé cómo llamarlos, seguidores. Sí, porque están aquí ya muy a menudo en todas nuestras pláticas de FINDEME. Entonces, pues muchas gracias a ustedes y a los nuevos que nunca habían venido, que les llamó la atención. No sé qué. Los esperamos ver aquí en nuestras próximas Meetups y por lo pronto, pues disfruten esta. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos activos en Facebook, en Twitter, en Meetup, en LinkedIn y en todas las demás que están ahí, que no me sé los nombrecitos, pero estamos presentes en todos lados. Nos estamos expandiendo y hacemos publicaciones de artículos interesantes, de nuestros eventos, algunas veces de vacantes. Entonces, no sé, algo de lo que aportemos ahí les puede servir a ustedes. Así es que síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Ahí voy, ahí voy. Yeah. Y pues también los invito a que entren ahí y colaboren con Datalab. ¿De qué se trata esto? Nosotros, el staff de Datalab, pues siempre andamos viendo a ver qué es lo que podemos aportar a toda la comunidad, ¿no? Somos alrededor de siete u ocho personas, cada una con un trabajo propio, que simplemente estamos aquí porque nos encanta, ¿no? Nos gusta hablar de diferentes temas y de proponer algo que les pueda servir a la comunidad en general. Pero, pues dicen que muchas cabezas piensan mejor que ocho, ¿no? Entonces, colabora. Se trata de que ustedes entren. Si tienen un tema interesante del que nos quieran hablar, háganlo. Nosotros ya veremos la manera de cómo expandir ese tema. Si tienen alguna otra idea, no solamente una charla, que quieran hacer algo, que tengan una duda, lo que sea que tenga que ver con el ámbito tecnológico y si es de datos, mucho mejor. Pues entren a Colabora y vemos qué se puede hacer. Y bueno, pues ya me voy a callar un ratito porque luego me voy y me voy y me voy. Y vamos a presentar la plática del día de hoy. Ella es Milred Valentina. ¡Aplausos! Su plática es Big Data Evangelist y el sueño de cambiar la visión de los datos. Ella es directora de Estrategia e Innovación, profesional en Business Analytics. Laboran en la empresa TPS. Aplausos para ellos porque nos trajeron las pizzas, por Dios. Y esas pizzas están muy ricas. Gracias, gracias. Y bueno, el camino de aquellos que deciden compartir e implementar un nuevo enfoque está repleto de obstáculos, hechos de resistencia, desinformación y tabú. Apostar por nuevas tecnologías, tendencias tecnológicas, supone un gran riesgo, pero lleva en sí la promesa de una buena recompensa. Pues vamos a ver qué nos tiene que decir. Milred. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias a todos, la verdad es que es una oportunidad interesante, no es algo que digamos haga muy frecuentemente, pero creo que es una buena oportunidad de compartir experiencias que muchos de ustedes ya han vivido, algunos otros apenas están comenzando el camino y es una buena oportunidad de compartir todo ese camino recorrido y esperemos que sea una plática que les sea interesante y que les sea amena. Básicamente, la idea de esta plática es hablarles un poquito del reto que ha significado esto, para esto vamos a establecer un poquito un contexto en el cual yo me ubico, yo estudié, bueno, quizás nadie se ha dado cuenta yo creo, pero soy extranjera, soy venezolana, estudié la Universidad Central de Venezuela, me regreso un poquito a mi sonrisa, estudié ciencias de la computación, es decir, no estaba en una carrera 100% tecnológica desde el punto de vista de la formación, toda la carrera era científico y ya al final una parte de especialización en computación, tengo una maestría en calidad de software y tuve la oportunidad de dañar varias empresas antes, pero luego llegué aquí a TPS y pues ahí ya tuve un poco más de suerte, en realidad no es un tema de suerte, es un tema de chocar y entender los retos y que se hizo bien y que se hizo mal, para este momento ya tengo más de 20 años trabajando en la parte de datos, ha ido evolucionando, antes no era lo que, no tenía el alcance digamos que tiene el día de hoy, pero este, pues he ido creciendo yo con el concepto que se ha estado dando. ¿Cómo inicia esto? Básicamente, iniciamos tratando de proporcionar o la idea de, ok, si este es un tema de la esta región o en donde nosotros estamos, que era aquí en Jalisco, tiene la necesidad de software especializado, ¿por qué no se lo damos? Y junto con Oscar Preciado, que es el director general y que junto conmigo hemos dado, digamos, pasos para tratar de llevar la empresa a lo que es hoy. Lo que quisimos es llevar ese conocimiento, porque pues al principio, obviamente cuando pones una empresa, tratas de llevar tu mensaje, tratas de ganar dinero, sí, gracias, pero siempre tienes una idea. Bueno, hace 12 años, cuando empezamos con esto, en realidad el panorama era muy diferente, apenas comenzaban a hablarse de la necesidad de tener integrados los datos, se sabían con la necesidad de integrarse a la nueva ola tecnológica, pero no estaban listos y no contaban con lo necesario. Entonces eran largas pláticas, tratando de convencerlos, explicándoles que necesitaban automatizar procesos. Muchas veces no los compraban y luego salían de ahí y resulta que no entendieron nada de lo que habíamos platicado. Entonces, al inicio fue un poco frustrante. Aquellos de ustedes que tengan la intención de emprender, no se frustren porque en realidad al principio es muy complicado, no es tan fácil como a veces se ve cuando ya se ven las historias de éxito, en realidad siempre es complicado. Entonces, toda esta resistencia siempre apunta a dos lugares, o no, de plano esto está muy complicado, no lo hago, o soy necio y ahora lo hago porque dije que lo iba a hacer. Entonces, en los inicios se trataba mucho de tratar de llevar esa idea o ese mensaje que nosotros teníamos hacia las empresas, estábamos seguros de que para allá iba la cosa, aunque no estaba del todo claro cómo lo haríamos, pero era mucho la intención de haber empezado con estos esfuerzos de llevar por el área de datos, particularmente yo, que pues en mis inicios hasta cabriado estructurado hice, me ha gustado mucho la programación y me apasiona el tema de los datos, como mencionaban en alguna conferencia que fue como el nuevo petróleo, los datos como la nueva energía, entonces el que tiene la información tiene el poder y esa promesa de poder hacer algo con eso es lo que siempre te mueve cuando estás en esta área, sobre todo de la parte de datos. Digo, esto es muy amplio, es como los doctores, se hablan de la parte de datos y pues ya creen que todo el mundo sabe todas las mismas aristas de la información de datos y pues hay analistas de datos, hay lo que está en los datos, hay todas las varianzas que puedan haber, pero en general es entender que aquí es donde está el poder de todo lo que viene. Básicamente con eso en mente, con el hambre de querer comunicar eso, comenzamos a tratar de llevar a los clientes, este, ese mensaje de que ustedes pueden hacer muchísimo más con lo que tienen y en ese momento pues no fue bien recibido, la verdad es que era muy complicado hacerlos entender eso y así con esos orígenes pues muchas veces nos cuestionamos, pues será que si seguimos, como todas las empresas que inician, una empresa de dos personas, que las dos personas tienen que hacer todo, ok, y entonces vas a un cliente que pues quiere una estructura de empresa y sales y te cambias el peinado y dices, ah sí, yo soy la de administración, espera un momento, ya le llamo a la señorita, ya regresa, sí que sea, porque tienes que hacerlo, porque tienes que crear la estructura de cómo, cómo o dónde va este cliente a poner su dinero. Y con eso, ya una vez encaminados, pues hay varios retos que son los principales que nos empezamos a topar y aunque fue hace 12 años, yo creo que en una medida diferente y con una dimensión diferente, si ustedes ahorita quisieran implementar cambios, van a encontrarse algunos retos similares. Los principales retos que nosotros encontramos es que siempre teníamos que entrar con el departamento de TI, y en ese tiempo el departamento de TI no era un departamento estratégico para la organización, eran los que conectaban la impresora, los que no funciona mi red, por favor, si viene un poquito y la revisa, gracias. Entonces, llegar con ellos que no tenían, digamos, decisión y que no tenían la visión más allá del hardware, pues era muy complicado. Entonces, eso, digamos, era un primer reto. ¿Cómo te convenzo de algo que es estratégico para el negocio cuando tú no, digamos, no puedes comunicar eso a los demás en la organización? Entonces, eso era un reto porque teníamos que tratar de convencer a quien no decidía que nos diera chance de llegar con quien sí decidía. Y luego, eso nos llevaba al segundo punto. A veces, inclusive, cuando llegábamos con el que sí decidía, pues resulta que como organización tenía una inmadurez de infraestructura y también de infocultura. Entonces, no entendía bien acá la onda de si BI era una moda, si ese no la necesito porque mi desarrollador me hace unos reportes en Excel bien perros y para qué pago, sí. Entonces, ese tipo de cosas hablan de la inmadurez de la organización y eso hacía que, pues, finalmente, una vez que podías escalar, pues ya le presentabas, mira, así te voy a solucionar la vida como de nada. ¿Cuánto cuesta? Ay, ¿eso es en pesos o en dólares? Porque no alcanzaban a ver el valor en sí de lo que le estábamos planteando como solución. Entonces, al final, todo eso se traducía en una falta de visión del negocio, en general. ¿Hacia dónde? Ok, ahorita es una inversión, pero ¿qué puede hacer eso por mí? Y era mucho de lo que nosotros tratábamos de comunicar. En realidad, cuando tengan la oportunidad de conocer a Oscar Preciado van a ver que es bastante convincente, entonces teníamos ese plus porque sí era por mí, ¿no? Sí, no. Pero bueno, sí tuvimos suerte de que él sí. Y él trató de llevar el mensaje en un idioma o en un lenguaje del cliente, del área de negocio, sin hablarle de bits y bytes y de las funcionalidades de atrás de la herramienta, sino tratando un poco de hablar en términos de las necesidades del negocio, si era con el área financiera, pues hablando en términos financieros. Entonces, todo esto aunado a otros retos que tenían que ver con lo que les platicaba. O sea, bueno, si yo voy a pagar, cuando tratas de llevar software a un nivel o a una escala grande, pues estamos hablando de que normalmente son presupuestos altos. Entonces, llegas tú y oye, aquí está el presupuesto. ¿Cuántos son ustedes? No, pues hay un montón de gente. No quisimos traer todo al mariachi porque ni caben. Esta empresa se ve chiquita. Pero es un reto. Y luego, pues con eso también te tienes que enfrentar a temas financieros porque no tienes créditos. O sea, es un montón de cosas que al principio pues siempre son trabas. Al final, la buena intención te va llevando, pero luego ya tienes que tener algo más que buena intención porque si no, no, no la libra. Y en esos retos, digamos, por lo que les decía que van a seguir existiendo, está todo el tema de tabúes sobre la información, este mal entendimiento de lo que es el concepto ahorita. Si llegan con alguien y le dicen Big Data, ah, sí, claro, yo lo, tú dime y te doy una plática. Pero al final, si lo pones a que, a ver, explícame qué es, qué alcance, de qué estamos hablando, muy probablemente no tenga claro. Entonces, esos retos los van a seguir teniendo. Y cada vez más porque resulta que cada vez la información es más dinámica. Las metodologías se tienen que adaptar de manera muy dramática. Entonces, lo que yo conocí ayer como Business Intelligence, ya ni existe, ahora es Business Analytics y mañana quién sabe cómo se llamará el Big Data y inclusive pues va cambiando. Ya ahorita se está hablando de Small Data para la siguiente fase de lo que son los datos. Se habla del Dark Data, de toda la parte de información que todavía está ahí oculta, pues miles de cosas. Entonces, seguirán teniendo el reto de cómo llevo la innovación, sobre todo a empresas que por su carácter son muy conservadoras. Que si bien apuestan por la tecnología, necesitas algo más que un salto de fe para convencerlas. Entonces, todo eso siempre va a ser un reto. Ok, vamos a hablar un poquito de la evolución, un poquito nada más para poner en contexto. En realidad, cuando hablamos de este tema, parece que pues es algo reciente, pero pues hace, no sé, 18 mil años, ya el hombre registraba transacciones financieras de alguna manera. Entonces, vamos a hablar un poquito más reciente. En el 91, con, digamos, la integración de Internet, es cuando podemos comenzar a hablar de una difusión masificada de lo que es la información, si bien no con el alcance y como lo conocemos ahorita, sí con mucha apertura y con una promesa de todo lo que podía llegar a ser. Pasamos de tener nuestra información cada quien en su ámbito muy personal y pasarlo impreso a podernos comunicar y entonces abrimos la puerta donde ya es globalizado. O sea, no hay, nunca estuvo más vigente el tema de la teoría del caos que si una mariposa en China bate las alas, pues aquí en Guadalajara llueve en el 212. ¿No? Siempre pasa. Entonces, lo que ha pasado es que a medida que van avanzando y va aumentando los volúmenes de información, cada vez se van a dar cuenta en los lapsos de tiempo que marcamos aquí, que pues hay un montón de hitos, de eventos que no mencionamos, pero cada vez el espacio entre hitos se acorta. Es decir, que es tan dinámica la evolución, cada vez es más demandante el adaptarse a las nuevas tecnologías que muchas veces ya nada más necesitamos ir entendiendo cómo podemos ir hacia adelante y no tanto de lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Ya vamos a funcionar un poquito más como el cerebro, que es totalmente predictivo. En lugar de, mientras nosotros estamos aquí, ya estás creando una realidad de unos segundos adelante con las experiencias creadas. Así se proyecta el futuro con este tipo de cosas. Imagínense, en el 2008, 9.57 z-bytes, 9.57 billones de gigabytes de los datos en el 2008. Hace casi 10 años. Imagínense la proyección para el 2020 o para el 2036 para poder trabajar con toda esta información. Entonces, ya cada vez, inclusive el tema de la cantidad se vuelve irrelevante, porque ya para efectos de manejar, no sé, 20 billones, 100 billones, pues ya para efectos de un usuario final que pueda captar o analizar esa información, pues ya no puede. Ya tienen que ser los sistemas de análisis de datos que puedan dar esa información. O sea, ya no es un tema de, ¿será que lo necesito o no lo necesito? No hay manera de funcionar sin este tipo de tecnología. Entonces, esta evolución lo que nos dice es el reto y también para la comunidad que está aquí es ¿cómo vamos a satisfacer esas necesidades? Estaba leyendo que para el 2018, nada más en Estados Unidos, se van a necesitar 180 mil analistas de datos. y por cinco veces los que van a generar reportes y demás. En el 2018, o sea, no, el año que viene. ¿Cómo nos preparamos nosotros como comunidad de datos para afrontar ese reto? ¿Qué estamos haciendo? Ya estamos preparados, estamos en la ola. ¿Cómo nos vamos a meter en las universidades? Entonces, ya deberían de estar haciendo una incubadora de todos estos talentos que se van a necesitar. Entonces, el tema es que nosotros debemos de tomar conciencia de hacia dónde nos movemos con todo esto y cómo elegimos participar dentro de esta marea de datos que se viene. Yo no sé si en alguna oportunidad han tenido… Yo caminé con dinosaurios. Comenté decirles que cuando yo estudiaba, habían unas máquinas con tarjetas perforadas. Y la verdad es que yo pensando en retrospectiva de cómo hacíamos para generar ese conocimiento, no les voy a decir hace cuánto porque yo misma me voy a balconear, pero hace un tiempo, a cómo tenemos que hacerlo hoy. Pero en realidad era juego de niños en ese momento. Ahorita es un reto manejar esta información. Al final, en el camino de estas empresas que nos dieron la oportunidad de ayudarlos en el camino que nosotros tenemos, en el camino que siga la comunidad de datos, todo es un tema de yo decido. Ya no es un tema de tengo que hacer algún cambio en mis datos, tengo que generar un reporte. Yo decido con tanta información, ya no es un tema, digamos, establecido. Ya yo tengo que decidir prioridades, insights, hacia dónde quiero ir, ponerse en la posición donde yo pueda determinar cómo esa data va a influir en mi organización, cómo me voy a apoyar en la tecnología. Estaba hablando con Oscar la otra vez, inclusive me decía, yo creo que lo que va a pasar de aquí en adelante es que inclusive las carreras de tecnología, como nosotros las conocemos, van a desaparecer, porque así como se mueve todo, vamos a ser integradores. O sea, en realidad ya vamos a estar sobre plataformas y con esas plataformas vamos a estar armando cosas. En realidad ya serán menos los que estén, digamos, desarrollando en código crudo. La mayoría de nosotros vamos a ser integradores, entonces nuestras carreras van a tener que cambiar para enseñarnos a analizar, a decidir qué vamos a hacer. Ah, pues, en realidad la necesidad de mi organización, de mi mercado, de mi empresa, mi idea que tengo como estar va por aquí. Voy como al súper, agarro las APIs que necesito, las plataformas que me las permitan, la integro, porque cada vez todo está más integrado. Y finalmente voy a decidir cómo va a ser el flujo de interacción, pero ya el tema de voy a desarrollar desde cero va a ir desvaneciendo. ¿Por qué? Porque en realidad la dinámica con que los datos nos están exigiendo, nos va a ser imposible estar en eso o nos vamos a estar quedando. Lo que yo veo en unos años o lo que yo me puedo imaginar es tratando de, no sé, generar una página con una interfaz de una versión de, no sé, de Hadoop y al otro día ya salió una interfaz con otra cosa y entonces, ay, permíteme tantito, déjamelo arreglo. Va a ser imposible. Entonces, yo lo que, lo que visiono es un mundo en el que vamos a estar integrando y vamos a ser, vamos a ser, digamos, no dependientes, pero sí personas que vamos a necesitar mucho, que una vez que integremos, los analistas de datos nos ayuden a dar ese insight de la información. Y es donde toman un punto muy relevante el análisis de datos como lo conocemos, porque ya en realidad definir los datos, estructurarlos y todo eso, pues ya no, ya en realidad es, a ver, analizo eso para que yo pueda decidir cómo va a influir esos datos en el insight de la organización. Entonces, el yo decido es algo que aplica y aplica hasta, inclusive de manera personal, a veces nos quejamos mucho de, tengo que ir a la escuela, no, no tengo que ir a la escuela, yo decidí que quiero estudiar y voy a la escuela, ay, tengo que pagar la renta, no, pues no la tengo que pagar, puedo vivir a lo mejor ahí en algún refugio, pero no, yo decido que no quiero vivir así. Entonces, es un tema de, siempre se trata de decisión, pero la decisión definitivamente debe estar basada en el insight de la información y esa información que yo les decía hace rato que es como, como el nuevo petróleo, no es igual lo que necesite todo el mundo. Si la información es el petróleo, pues yo lo tengo que refinar y si es para un avión, pues le voy a dar turbosina, pero si es para un coche, le voy a dar gasolina o si es un camión, un diesel, entonces, si los datos son los mismos, pero dependiendo a quién yo decida entregar esta información, necesito refinarlos y procesarlos para darlos con ese mismo concepto. Entonces, va a ser un tema más de análisis que inclusive de habilidades técnicas para desarrollo. Ya para terminar, porque si los veo ahí como medio, sentando en la… en que comieron mucha pija. ¿Cuáles son los retos futuros que tenemos con esto? La verdad es que ahorita hay cualquier cantidad de nuevas vertientes, hay el internet de las cosas, hay una generación inclusive por venir que llaman nativos digitales que van a ser tan demandantes, ahorita mi chiquillo va a cumplir tres años y lo hubiera manejando la tableta, no, pues es una cosa maravillosa. O sea, imagínense la inmediatez con la que ese niño está creciendo, o sea, él tiene tres años, ¿eh? Se tarda dos segundos, mami, dice que está cargando, yo sí, está cargando, ¿y por qué se tarda? Hijo, porque el internet está lento y… ¡ay, no! O sea, imagínense si así está a los tres años, imagínense a los 18, cuando sean sus clientes, no, pues ahí se los encargo, es… digamos, es un futuro que pues sí, sí nos podemos imaginar, por la verdad es que está tan llena de información esa generación, yo le estaba diciendo el otro día, yo creo que yo a la edad de él tenía cuatro fotos y bien me fue, gracias a Dios, pero él tiene una vida tan documentada cuando se volteó así, cuando se comió la cucharita, el video con el… o sea, imagínense toneladas de información que he generado de ese niño a sus tres años, imagínense con toda la información que necesitan lidiar, ¿para qué? porque pues digo, las plataformas nos van a ayudar a lidiar con la información, a agruparla, segmentarla, transformarla, lo que necesitemos que se haga, pero el insight y el análisis de esa información, pues tenemos que ser nosotros todavía, todavía está el tema de inteligencia artificial, machine learning y muchas cosas que nos van a facilitar todo eso, pero finalmente para que eso funcione, para que esos modelos estadísticos en realidad tengan sentido, siempre vamos a necesitar nosotros entender y decidir hacia dónde queremos enfocarnos para saber si efectivamente nos está dando un insight de lo que nosotros queremos. Entonces, esta plática era un poco compartirles cuál ha sido el camino que hemos recorrido desde que llegamos a pelearnos con los reportes que generaba el ERP cuando bien nos iba a el mundo de hoy donde la cantidad de datos y la inmediatidad es lo que rige, el nombre del juego es decidir. Yo decido a dónde y cómo necesito hacerlo. Es de las cosas más importantes que van a estar manejando ustedes todo el tiempo. De con qué plataforma es mejor y todo lo demás están capacitados de sobra, estoy seguro. el tener el criterio de decidir el insight de esa información es para lo que necesitan prepararse. No, no puedo expresarles ahorita el gusto que me da haber estado esta noche con ustedes. Les digo, no es para nada frecuente que yo haga estas cosas, pero la verdad me da mucho gusto poderles compartir o expresar toda la importancia que tienen ustedes y también la responsabilidad con todo este tema porque en realidad sobre esto va a girar todo. Ya el tema de recolectar datos y todo eso, eso ya está dado, ya hay en este mismo momento se están generando setabytes de información, el tema es qué hacemos con eso y es un tema hasta ético, si ven todos los problemas que han habido de espionaje, fuga de información, somos tan vulnerables, o sea, hay tanta información de nosotros que no sabemos y esa responsabilidad en el futuro la tienen todas ustedes de decidir con todo este mundo o marea de información cómo van a actuar en consecuencia con toda esta información. Entonces, pues, para mí ha sido un gusto estar con ustedes esta noche y para los que quieran, aquí tengo tarjetitas y tienen cualquier comentario que me quieran hacer, todos son bienvenidos respecto a todo lo que ha sido la plática. Muchas gracias. Gracias, mi red. Preguntas, nadie tiene preguntas, aprovechen, porque ya escuchamos que no lo suele hacer muy frecuentemente, entonces, yo que ustedes aprovechaba. Yo por lo pronto sí lo voy a aprovechar. ¿Cómo ves? Tú nos explicaste todo esto de la evolución de los datos desde el Internet con todo el giro del Internet de las cosas y ahorita estamos sobresaturados de datos, ¿no? O sea, de hecho, ya no se están produciendo dispositivos donde almacenar la información porque pues, ¿para qué? Ya todo está en la nube, ya no necesitamos una memoria de más de 32 gigas porque cada quien tiene su espacio en la nube para guardar cosas, esa es una realidad, ya no las vamos a poder tener en nuestro espacio local aunque así lo quisiéramos, ya no. Eso es en un nivel global. ¿Cómo ves tú la evolución? ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Guadalajara? 12 años ya. Ah, no, ya es un rato. Desde que estás aquí, ¿cómo nos ves a nosotros los jalisquillos que le estamos dando la importancia que se merece a esta tecnología, a todo lo que son, lo que tiene que ver con datos y su evolución? De las cosas más gratificantes durante este tiempo ha sido eso, de ver hace 12 años que empezamos, cómo era la madurez de las empresas, inclusive desde el punto de vista de las personas que estaban, a ver cómo ahorita hay un interés, digamos orgánico, diría Nelly, que en realidad no está orquestado ni por un grupo específico, sino son esfuerzos espontáneos porque entienden que todo esto es lo que está rigiendo en realidad la tecnología y ya la tecnología no es un tema de un sector, en realidad todo está afectado por la tecnología y creo que este tipo de esfuerzos es lo que va a hacer que eso que yo les comentaba, prepararnos porque la demanda va a ser impresionante, son las cosas que van a permitir que nos podamos mover hacia adelante en consecuencia. Yo creo que aquí, en particular en Jalisco, que es donde pues a últimas fechas ya no me quiero mover, ha habido un cambio de paradigmas muy importante, especialmente en los últimos cinco o seis años donde se ha acelerado muchísimo este cambio de pensamiento, entonces yo creo que sí, sí vamos por muy buen camino, nos falta muchísimo porque pues no todo depende de nuestras buenas intenciones, necesitamos infraestructura, necesitamos políticas inclusive de gobierno que pues en realidad no creo que tengan así mucho la sensibilidad de lo importante de estas cosas y otros temas, pero creo que vamos por buen camino y creo que se ha ido avanzando en este tema. Y ya que tocas esos temas de gobierno y de infraestructura y saliéndonos un poquito de lo que son los datos, digo, en todas las páginas vimos y en Facebook y en Twitter y en el periódico y en muchos lados que Jalisco, el nuevo Silicon Valley de América Latina, ¿no? ¿Para mí? ¿Para mí? Bueno, eso es un... Sí, es una opinión muy dividida pero yo quiero escuchar la tuya. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que es bastante temerario esa aseveración. Sí, habría que pasar muchas cosas para que eso pudiera suceder. Como les decía, no es un tema que nada más dependa de nosotros, en realidad suena muy padre todo el plan que tenían, el... ¿cómo se llama? La ciudad que iban a ser... La ciudad digital, ¿no? Padrísimo, pero pues pregunta ¿qué están haciendo de eso? ¿Cómo va? ¿Qué es eso? ¿Quién lo va a hacer? ¿Si se puede? ¿Quién va a participar? Nadie sabe. Entonces, en realidad sí es un poco temerario eso. Habría que pasar muchas cosas, les digo, incluye a las universidades, esas universidades tendrían que estar preparando los recursos que hagan atractivo que esos grandes corporativos que se van a venir y van a hacer que sea el Silicon Valley pueden encontrar todos los recursos que necesiten la región, que esté el escenario, digamos, gubernamental que facilite todo ese proceso. si nos falta poquito, yo creo. ¿Alguna pregunta o soy la única preguntona? Muy bien, te escuchamos. Gracias. 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 Bueno, en el primer tema hay recursos en realidad hay que por lo mismo que tenemos tanta información hay que desarrollar un criterio de todos los miles de webinars disponibles sobre todo esto cuáles en realidad son de calidad como todo en la vida hay cosas de calidad y cosas que no en realidad no tiene que ver con el tema del costo necesariamente pero sí en la misma comunidad deben de tener ya algunas fuentes que son confiables y a mí a mí lo que me ha servido mucho es meterme en webinars que me expliquen los diferentes elementos para poder tener un criterio y decidir si en este caso por ejemplo híjole no sé el webinar que hable de ciencia de datos en el en el sector financiero por ejemplo ah híjole déjamelo ver entonces ahí puedo entender el impacto que tienen qué necesito cómo resolvió entonces este tipo de recursos son muy valiosos para tú entender que particularmente nosotros estamos haciendo esfuerzos por generar también webinars gratuitos porque finalmente pues sí somos una empresa y pues queremos vender lo que tú quieras pero no puedes vender lo que no difunde si la gente no entiende lo que tú estás vendiendo la idea que tú le quieres compartir pues difícilmente van a entender la necesidad de eso entonces también nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de generar y ese tipo de recursos en mi caso particular me ha ayudado mucho para entender hacia dónde necesito moverme y en el segundo punto es muy relativo a en qué área necesariamente te quieres mover nosotros estamos ahorita impulsando mucho el área de análisis predictivo ahí pues créeme que cuando empiezan a hablar de sus modelos estadísticos todo yo porque si es muy especializado su conocimiento y es muy necesario para poder digamos asesorar implementar la mejor solución o modelo para los clientes que tenemos pero te decía es relativo depende en qué área estés a veces en otras áreas que sea más desde el punto de vista de digamos análisis del negocio business analytics etcétera quizás ahí no es tan crítico un conocimiento matemático ahí es más relevante unas habilidades profundas de análisis de sistemas de sistemas pero particularmente de entendimiento del usuario final ahora temprano tuvimos una sesión donde hablábamos del design thinking no sé si ya han escuchado el término lo que hace es hablar de que ahora al inicio diseñábamos productos y ahora nos tenemos que mover a diseñar experiencias del usuario entonces a lo mejor en ese ámbito pues con entender la necesidad del usuario y poder plasmarlo dependiendo de lo que necesite a lo mejor no es crítico pero todo va a depender del área que tú decidas moverte ¿y los webinars que están haciendo dónde los pueden uno consultar los que están trabajando? pues normalmente cuando ya están listos en nuestras páginas van a ver mi poca vocación de ventas no puse ahí la página gracias pero les puedo dar una tarjetita normalmente en redes y en la página en Twitter en LinkedIn publicamos cuando tenemos webinars para que se puedan inscribir entonces ahorita si gustan les paso una tarjetita para que ahí puedan entrar y puedan ver información y puedan estar al pendiente cuando inclusive se pueden suscribir a la página y ahí se les puede estar enviando información ¿tú crees que esto que decías de tu hijo que es súper mucho ya con la tablet mencionabas la brecha que hay entre las industrias que se requiere de irte capacitada y las universidades francamente no están trabajando ¿tú crees que un un chico inquieto como tu hijo que a lo mejor no sabe cómo funciona la máquina de Bonny Human y no sabe todas esas cosas básicas de computación pero que le agarró la una luz hasta se agarró un SAT se agarró un SPS y sabe algo y entendió y está utilizando estas integraciones o un R por ejemplo y entonces ya empieza quizás a resolver este tipo de situaciones que propiamente no hay perfiles especializados pero que por interés propio pueda adquirir estas competencias con toda la gama que existe en la hora de reculso de mi tercera etc o simplemente youtube o simplemente internet ¿crees que van a rebasar a las universidades a estas autoridades que pueden educar a pues mira la verdad es que cada vez hay más información digamos inmediata en fuera de la universidad que la universidad en realidad la universidad si no se actualiza se va a convertir nada más en un en un ente formador de criterio de cómo debes aprender pero no en realidad que te enseñe acerca de la carrera de ciencias de datos lo que te va a enseñar es cómo pensar cómo analizar algunos marco general pero inclusive digamos en un punto por eso decía si no se suben a la dinámica de cómo se mueve toda la tecnología pues en fin sólo van a quedar para eso porque en realidad es tan tan rápido cambia sería imposible yo creo si no cambian los modelos a que se reúna el consejo rector ahora lo que se necesita es científicos de datos vamos a crear un programa ok espérate que nos aprueben y que el gobierno nos dé presupuesto no va a pasar en el caso de las públicas y en el caso de las privadas de todas maneras aunque son autónomas tienen que pasar por una norma de rectoría nacional e internacional sobre los programas que quieren poner para que sean reconocidos entonces a la final la respuesta es yo pienso que en un futuro no tan lejano si se van si no cambian de paradigmas si se van a ver rebasadas porque porque toda esta información ya está te metes en google en google tú te puedes meter y aprender lo que te dé la gana lo que tú quieras quiero saber cómo este armó una bomba atómica y ahí está les juro que un día de puro ocio se me quedó el coche un coche chiquito que nos prestaron con la llave adentro era un chevy me metí en google cómo abrir un chevy del año 135 videos de cómo abrir un chevy del año eso fue y eso fue hace no sé hace un tiempo qué información no está en realidad yo diría que inclusive en este punto ya las universidades están rebasadas en ese tema sigo pensando que hay un tema de formación del pensamiento que pues todavía es ámbito de las universidades pero en términos de formación para la carrera sí creo que no que no van a la misma velocidad entonces sí en un tiempo no muy lejano se pueden quedar rezagadas muchas gracias mientras aplausos eso sí es suerte bueno pues vamos a dar parte a la siguiente etapa de lo que es la y les quiero presentar a Tania Tania del MIT Enterprise Forum México ella nos va a estar ayudando con la dirección de lo que es el panel llamado Women in Data Professionals hola me aventaron al ruedo así nomás ok bueno quisiera que pasen las chicas que van a estar participando en el panel por aquí Mildred es una de ellas y creo que también está por aquí Teresita igual para empezar alguien más Nery por ahí pásame a las partes bueno igual para ir como contextualizando como comentó Teresita al inicio del panel pues como ya se dieron cuenta el título del mito pero tiene que ver con mujeres y me da gusto que el tema del cáncer de mamá pues sea un pretexto para hablar de la inclusión de las mujeres en esta área tan importante que es el manejo la ciencia de los datos y en específico todo lo que tiene que ver con profesiones que se dedican al análisis de los datos la verdad es que con la charla de Mildred yo me quedé como más impresionada aún de todo este mundo porque te das cuenta como dice ella que todo este este sector que tiene que ver con la ciencia y la tecnología pues está avanzando súper rápido y te das cuenta de la gran importancia de esta área simplemente ahora en el sismo que pasó en Ciudad de México el tema del uso de los datos y el manejo de los datos fue decisivo para tomar decisiones muy importantes no supe llegaron por algunos colegas vino gente de Mayqui y Harvard a Ciudad de México y por ahí estuvieron proponiendo diferentes iniciativas en tiempo así en tiempo récord de vienen estos datos y luego estos y estuvieron que están manejando toda tanta información para poder proveer a las instituciones correspondientes de información útil para la toma de decisiones ya de repente ya nos contaban como en todos lados pues ya se empieza a desvirtuar ya nadie quiere soltar los datos porque entonces quién va a tomar el protagonismo y bueno son los retos de muchos de estos sectores igualmente el tema de cómo te das cuenta que incluso cómo se ha manejado esto de que el hecho de que Trump haya ganado la presidencia de los Estados Unidos tiene que ver también mucho con que por ahí hubo una gran empresa que manejó los datos de tal manera en que pues así fue como dirigió su campaña entonces es lo que decía Mildred también es cuánta ética hay detrás de estos del uso de los datos entonces ¿cómo voy a sentar? no voy a estar como real mejorada bueno yo traje un montón de preguntas pero no sé cuánto tiempo tenemos y son varias pero de inicio me gustaría como sabemos la ciencia bueno los datos tenemos científicos de datos hay arquitectos de datos hay quien se especializa en visualización de datos y yo sé que hay un fin de profesiones que se enfocan en los datos me gustaría que aquí todas las participantes de manera muy breve se presentaran y nos cuentes de manera muy muy rápida cuál es su enfoque en los datos qué hacen a qué se dedican de manera muy muy rápida Hola soy Vicky Foss y bueno actualmente estoy cortando una maestría en la ciencia de datos y también trabajo en una pues una organización que es un observatorio ciudadano y hago análisis de datos mi carrera era en matemáticas entonces estoy muy interesada en la parte estadística pero también estoy pues aprendiendo mucho sobre pues diferentes herramientas de análisis de datos y el manejo de datos Pues actualmente como les comentaba ahorita estoy lejos de mi pasión que es meterme ahí en los datos pero tradicionalmente el enfoque de datos con el que más trabajé es la parte de generar insights de la información generar visualizaciones o generar conocimientos a partir de los datos no tanto en la parte de análisis estadístico un poco más en la parte de generar el insight a partir de que alguien ya hizo la chamba complicada de sacar los datos buenas noches mi nombre es Nayeli de Anda también me pueden decir Nelly de Anda así me pueden encontrar en redes sociales así me conocen todos mi formación es muy interesante yo soy licenciada en mercadotecnia y van a decir que se imprensa bueno como comentó Mildred hace un momento la universidad de repente se convierte más en un se podría decir que da metodología y te da algunas herramientas metodológicas y teóricas se podría decir mi amor por los números me llevó a de manera autodidacta aprender herramientas para hacer análisis de información y pues bueno me titulé por medio de una tesis en la que me tuve que meter a hacer un análisis econométrico y porque aprendí pues CR, SPC y demás y pues esto me apasionó y por eso seguí ahí en ese tema y la vida me ha llevado a aprender también SQL porque bueno el tema de los datos yo he hecho desde la chamba de la extracción de los datos el análisis y la presentación o la visualización de los datos a los CIS correspondientes de las estradas donde he estado ahorita formo parte del equipo de TPS con Mildred y bueno pues ahí también estamos aplicando esta ciencia de datos a Mercado Técnico muy muy interesante Hola otra vez yo bueno yo soy Tere yo tengo una maestría en ciencia de datos y trabajo en Intel y van a decir que hace ahí si en Intel son procesadores y bla 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 pues no tenemos un área que es de desarrollo de software open source entonces mi trabajo ahí con los datos aparte de bueno programar y hacer cosas raras es decirle a los sistemas ¿sabes qué? no sé si han visto por ejemplo una página web lo voy a poner en ese punto una página web y que dicen ahí como que el título ahora está más chiquito la letra se ve rara eso es un bug en una página web pues lo que yo hago en Intel es decir el sistema tiene que captar cuando hay un bug y se va a arreglar solo ¿cómo lo va a hacer? por medio de los datos y de sonales machine learning básicamente como ya vieron tenemos un panel muy diverso y creo que es importante aprovechar todos estos perfiles me gustaría hacer como rápido un sondeo de aquí ¿quiénes son profesionales de los datos? ¿quiénes están aquí en el público? ¿quiénes vienen a escuchar y tienen otras áreas de enfoque? supongo que el resto perfecto ok hay mucho que aprender es que luego hay quienes se quedan despistados y es como que no saben que están contestando pero hay mucho que aprender y de verdad yo también soy metodóloga pero yo sí me dediqué al marketing y a la comunicación entonces también vengo a aprender en realidad es de todo mundo sabido que la participación de las mujeres en estos sectores de la tecnología y la ciencia realmente es muy poco ¿no? es muy bajo y bueno ahora viendo toda esta ciencia de los datos que también es un área nueva y que no todo el mundo conoce pues aún el reto es más grande porque necesitamos de por sí ya personas que se enfoquen en esta área y sobre todo bueno quisiéramos que fueran mujeres ¿no? todos los nuevos perfiles que se empiecen a involucrar en esta área me gustaría preguntarles de manera vámonos primero a lo general ya después pasamos al tema de género ¿cuáles son las habilidades? por el tiempo igual no van a contestar todas igual adelante a la mano quien se anime primero a contestar las habilidades que debe desarrollar un profesional de los datos de manera general tal vez quien se anime a contestar ¿habilidades? paciencia para mí es lo primordial tener paciencia digo tener un conche de datos no es agarrarlo y decir ay tengo muchos datos voy a hacer cosas para empezar ni siquiera sabemos a veces que vamos a hacer con los datos porque no sabemos que tenemos lo único que es 100% seguro es que el 80% de esos datos son basura entonces hay que ser muy pacientes para el manejo de los datos y aparte también creo que debemos de desarrollar un ¿cómo se llama? critical thinking pensamiento crítico porque lo que tú esperas encontrar no siempre es lo que vas a encontrar y no lo vas a encontrar a la primera entonces en resumen paciencia bueno también quiero agregar que siempre requiere la curiosidad a veces bueno obviamente la paciencia pero también a veces no es obvio si alguien te dice quiero saber la relación entre esto estas variables pues a veces no es muy claro que necesitas hacer para primero conseguir esos indicadores cómo medirlos qué se va a decir porque a veces a veces no hay datos o los datos no están como bien arreglados limpios algo así entonces tienes que tener la iniciativa y la curiosidad para pensar en cómo cómo puedes tomar la información las herramientas los datos que sí están y ponerlos en una forma que sí puedes usar y que va a decir algo y a veces también tienes que tener o quedarse con la duda que no puedes confiar en los resultados siempre por eso necesitas saber muy bien como las matemáticas y la estadística pero no es solamente eso también es saber que hay más información allí que a veces puede ser puede tener obtener un resultado por nada más por como la falta de realmente tener una muestra representativa entonces tienes que siempre pensar en realmente la confiabilidad de la información que tienes y seguir con más preguntas más maneras de combinar datos diferentes y siempre pensar en sí en más también creo que la comunicación es súper importante porque un científico o una científica de datos tiene que trabajar con la gente con personas que están manejando empresas o cosas así que es muy importante saber cómo brindar información que se pueden utilizar y también pensar en sus dudas de los clientes puede ser como la sociedad o una empresa o una persona específica o un académico o algo así pero siempre es importante pensar en la información que puedes aportar a pues un proyecto o un sistema de información o algo así pues creo que ya ya lo dijeron muy bien yo quizás solamente agregaría el tema de un pensamiento abstracto porque en realidad en esos datos inclusive en ese 80% que es basura eventualmente puede salir patrones que nadie se le habría ocurrido buscar o irse sobre sobre ese tema entonces tener esa curiosidad tener la paciencia pero también tener la capacidad de abstraerse de ese más de información que es para detectar elementos elementos que a lo mejor a una primera vista no son totalmente relevantes o a lo mejor ni siquiera parece que fueran datos inclusive la ausencia de datos es información entonces si hay que tener ese pensamiento abstracto para poder sacar provecho de lo que de lo que nos dé efectivamente cuando la curiosidad nos lleve a preguntarnos más ok sí muy interesante de hecho creo que el tema del manejo de datos requiere unas habilidades como muy precisas porque como ya lo dijimos la relevancia es tan importante que quien esté a cargo de toda esta información creo que no puede ser cualquier perfil sin embargo también no quiere decir que debe ser excluyente no más bien creo que las personas que quedan incursionadas en este ámbito deberían tener una conciencia de qué se requiere para entrarle a este mundo y bueno la siguiente pregunta dice así en tu experiencia ¿cuál es el valor que el manejo profesional de los datos aporta al desarrollo de sectores como los negocios la investigación el emprendimiento incluso el desarrollo social a ver por ahí quien me quiere gustar bueno de mi parte tengo dos aportes muy puntuales uno es con el tema de mi tesis en donde estudié un fenómeno de migración de cómo impacta en la economía local la inmigración de jubilados estadounidenses y canadienses y demás en la ribera de Cifala no sé quién conoce esta parte pero bueno si van a poder dar cuenta de este fenómeno migratorio entonces bueno los datos nos ayudaron a entender y también a crear estrategias de desarrollo porque nos dimos cuenta que estaba generando una doble migración las personas vienen se vuelve tan caro el estilo de vida que las personas locales tienen que irse a otras localidades más baratas pero trabajar ahí en Aquisica en Chapada y demás pero viven en localidades cercanas que es mucho más barato entonces también por ahí se generaron algunas estrategias de desarrollo porque se estaba desaprovechando ese mercado o ese nicho con productos mexicanos naturales que es lo que ellos buscaban una interesante combinación ahí entre el estudio de la generación baby boomers y cómo aprovecharlo eso en cuanto al tema social en el tema de negocio puntualmente el hecho de estar en el área de marketing de empresas es muy importante tener acceso a la información para poder tomar mejores decisiones si tú tienes a alguien ahí adentro que te esté previendo de información de KPIs o de estudios que te puedan ayudar a correlacionar variables o a entender tu funnel de venta para los que están familiarizados con esto con el 10x y demás vas a darte cuenta qué te falta hacer o qué hay que ajustar para brindarle al usuario una mejor experiencia y de esa manera poder incrementar tu conversion rate entonces sí es muy muy importante y es necesario el aporte bueno para agregar algo como dijo Nelly que es es importante saber la olvide mi punto pero bueno voy a agregar algo más y después me va bueno en la parte social podría hablar con mucho tiempo entonces para creo que es muy importante pues pensar siempre en cómo podemos usar datos para agregar valor a lo que estamos haciendo y eso puede aplicar a muchos muchos ámbitos bueno muchas áreas diferentes en las empresas en la sociedad ya ya me ya me recordé lo que iba a agregar que es muy es muy común que empresas especialmente históricamente ahora sí está cambiando pero mucho muchas personas en empresas a veces piensan en pues usar su intuición para tomar decisiones y esto es como algo del pasado y ahora estamos cambiando entonces es muy importante pensar en cómo podemos medir cómo podemos usar datos para tomar decisiones en vez de usar la intuición y hay muchos estudios que muestran que las empresas que usan datos el análisis de datos la ciencia de datos para tomar decisiones pues tienen más éxito entonces eso podemos aplicar también a la parte social trabajo en una ONG entonces usamos datos para medir pues muchas cosas pero impactura la calidad de vida y es un dicho muy común que dicen que pues lo que no medimos no podemos mejorar y eso aplica a muchos áreas y también en la sociedad entonces podemos usar datos para hacer rendición de cuentas a nuestros gobiernos también a diferentes organizaciones a empresas para realmente saber realmente saber el estado de las cosas para usar la información usar diferentes indicadores para saber si estamos como en el camino correcto o no y si no pues tenemos que cambiar algo hay bueno también hay la la cuestión de pensar en cómo podemos brindar servicios a diferentes personas y podemos pensar en hacerlo de manera más eficiente que realmente va a servir a más personas y podemos usar datos para saber si estamos realmente haciendo las cosas en la mejor manera posible y si no pues podemos cambiar eso y podemos usar podemos pensar en no solamente la idea de usar datos pero pensar en todo el proceso hasta pues empezando con la recopilación de información de datos y después como cuáles herramientas vamos a usar para procesar la información y después pues si tenemos un resultado que vamos a hacer con esto y es importante pensar en todo este proceso y también pensar en si estamos pensando como en las organizaciones de la sociedad civil que realmente tienen pues la mayoría tienen menos menos experiencia con estas cosas es importante pensar en como como científicas de datos podemos ayudar a la gente en diferentes organizaciones con menos experiencia como podemos ayudar a ellos usar la información que tienen y pensar en esa parte de comunicación para aprovechar al máximo la información que tienen y usar esa información para ayudar a la sociedad lo más que pueda sí bueno y hablando un poquito del sector privado pues son los que tienen dinero y a veces son los que le ponen un poquito de más dinero a una iniciativa como esta bueno se dice que el científico de datos gana un chorro de dinero entonces las empresas privadas por lo general tienen un poquito más el recurso para pagar ese tipo de personas pero este no es el punto el punto es que yo en un inicio programaba sistemas diseñaba páginas y si a mí me decían oye es que la dentista de allá necesita un sistema pues ya iba yo con ella y le preguntaba oye pero que quieres hacer necesito un inventario con mis medicinas necesito llevar el registro de mis pacientes y más o menos me daba una idea de cómo es el trabajo de una dentista en la cuestión administrativa entonces ya yo decía ya sé cómo trabajan los dentistas pero luego me dicen oye el señor de la tiendita de la esquina también quiere un sistema entonces me entero de los precios de todo y de sus proveedores entonces ya sé cómo es la vida del señor de la tienda de la esquina ¿cuál es mi dentista cómo trabajan en gobierno bla 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 o sea un poquito de todo lo importante y lo chido aquí de los datos es que yo creo que por primera vez en mucho tiempo se unen todos los sectores el privado el público y no sé cuántos haya pero se unen todos ¿por qué? porque el sector privado tiene tanto el público como el privado como todos los demás pueden hacer uso de los datos de todos estamos en una era de datos abiertos que por primera vez a mí como empresa me interesa saber qué está pasando en gobierno para yo poder resolver problemas a gobierno le interesa qué está pasando con la educación para poder resolver problemas y son datos que andan ahí y que siempre han estado ahí pero que apenas están empezando a les estamos empezando a dar su importancia en principio a veces no sabemos ni qué vamos a hacer con ellos no siempre debemos de tener una pregunta en mi mente o una idea de voy a hacer esto a veces simplemente es agarrar muchas cosas y formar la idea ese es el punto y tenemos la herramienta tenemos los datos que son nuestro alimento bueno igual empezaron a tocar un poco de la siguiente pregunta vivimos en un país con muchos problemas muy complejo y bueno si lo vemos desde una perspectiva más positiva significa que vivimos en un país con muchas oportunidades entonces mi pregunta para ustedes sería y pensando que las están escuchando personas que ya están metidas en el tema de datos y hay quienes tal vez quieren incursionar en eso en su experiencia ¿cuál podrían considerar que es una oportunidad de la oportunidad en México en diferentes sectores puede ser que ustedes han identificado donde hace falta incursionar en los datos y que incluso podría ser un negocio que podría salir de ahí o simplemente con una visión social de resolver alguna problemática específica de salud ¿alguien tiene una aportación al respecto? Bueno yo soy de un rancho y a mí me encantan todos los temas de agricultura y México es rico es rico en todo eso yo creo que aquí no nos morimos de hambre tan fácilmente aunque la crisis esté en lo más alto del lástima sin embargo nosotros compramos el frijol mucho más caro que todo mundo y el frijol más malito y se los digo porque mi papá es productor y entonces él siembra su frijol invierte un chorro de dinero y que no llovió pues me espero al siguiente mes y vuelvo a sembrar y invierte más dinero y a la hora de vender su frijol se lo va y se lo vende a una tienda que vende a más personas y se lo pagan pongan a 10 pesos y el señor de la tienda ya se lo vende a las otras demás personas a 13 pesos el kilo y si ese señor de esa tienda tiene un comprador a mayoreo pues se lo da hasta 8 pesos o lo mismo que se lo dio mi papá y ese otro señor lo da 20 pesos el chiste es que es una cadena en la cadena y en el pueblo donde yo vivo al final a veces terminamos comprando el frijol mucho más caro de lo que se vende en la tienda y visto que nosotros lo producimos pero aquí viene la cosa interesante las personas allá lo hacen por amor al arte es una realidad siembran porque les gusta porque es lo que han hecho toda su vida y porque porque así ellos crecieron sin embargo pues ya uno que empieza a ver un poquito de cosas diferentes creo que si aportamos ahorita no se me ocurre pero si si metemos un poquito de tecnología no hablo de tecnología de infraestructura que una regadora automática no no hablo de nada de eso hablo un poco de los datos se me viene ahorita a la mente que tal vez mi papá no siembre en julio porque yo le voy a decir sabes que papá los datos de los últimos 10 años me dicen que este julio no va a llover espérate y le evito un gasto a mi papá si no haciendo como usando los datos históricos tal vez yo pueda decirle toda mi revoltura estadística y matemática papito me dicen que hasta finales de julio va a empezar a llover entonces ahorita ni le muevan y nos esperamos como ves entonces creo que pues esa podría ser una buena idea para ayudar a mi papá por lo menos al principio pero lo hablo de una manera como general creo que como les digo somos ricos en ese sentido y creo que no es una área que debemos de dejar de lado bueno me encantó otra idea porque también yo soy de un pueblo y digo wow pero en mi pueblo se dedica más a producir leche pero bueno también yo creo que les podemos ayudar bastante hablando desde mi profesión también una deficiencia por ahí que he visto y leí un artículo por ahí en Mercados 1 o 0 se necesitan Business Analyst en empresas de marketing digital ¿por qué? porque pasa que invertí 100 mil pesos en un video padrísimo y wow no está padrísimo me va a generar muchísimo ¿cuánto te generó? no, no sé pero está padrísimo el video o ¿sabes qué no? la campaña está generando muchísimos leads está padrísima ¿y cuántos están convirtiendo? entonces bueno justamente este es un área de oportunidad enorme porque las empresas digitales o de marketing digital hoy en día pierden la visibilidad o sea Google Analytics me dice que hay muchas conversiones pero realmente si te están vendiendo o sea te están reedictuando cuando haces un match que la información es cuando te das in-house en una empresa es cuando te das cuenta que si se convierte en el 5% y usan tu producto es mucho ¿no? entonces bueno por ahí es algo que yo les quería contar pues yo complementando un poquito o más bien siguiendo la idea de lo que de lo que mencionaba Tere yo creo que el área de oportunidad principal es que en la mayoría de las empresas todavía tenemos un enfoque hablando en general de México reactivo o sea utilizamos datos históricos sabemos qué pasó cómo vendimos el mes pasado tenemos una idea de cómo queremos vender pero creo que la oportunidad es movernos a un enfoque proactivo en el que yo vea hacia el futuro obviamente para eso necesito información histórica que me ayude a dar tendencias y demás pero que esa información en realidad me pueda ayudar a prever cosas no a reaccionar ante ellas entonces creo que todavía ahí nos falta camino tanto en el sector de gobierno inclusive en el sector privado en muchas de las empresas con que hemos tenido la oportunidad de trabajar es un área de oportunidad porque todavía estamos en el punto de ver qué pasó los meses pasados sacó mi reporte hoy del cierre y de cómo me fue el mes pasado pero pues en realidad lo que me interesa es este mes que viene qué puedo hacer para que esos resultados no se den entonces creo que por ahí por ahí va la cosa y va mucho hacia la parte precisamente de análisis de datos desde el punto de vista estadístico que nos permita anticiparnos y plantear soluciones que nos ayuden a sacar provecho de las situaciones antes de que ya tengamos el problema en fin bueno no sabían ustedes pero no soy mexicana pero bueno soy de Estados Unidos y aún en Estados Unidos hay problemas con pues especialmente ahora con el gobierno nacional que hay problemas con la seguridad de los datos abiertos los datos públicos y hay muchas organizaciones allá que están intentando hacer como proyectos ciudadanos para guardar los datos tener bases de datos más abiertos más públicos para que si cambie la administración el gobierno pues todavía son seguros los datos y bueno en México ya ustedes saben que van a hacer elecciones en el próximo año y también van a cambiar todas las administraciones entonces es muy importante pensar en la parte ciudadana que a veces nos toca también pensar en la seguridad de los datos abiertos al gobierno de Zapopan le gusta presumir que son ellos bueno es el municipio número uno en el país o algo así de transparencia de información algo así pero bueno el gobierno de Zapopan también va a cambiar en el próximo año y en todos los municipios entonces es muy importante pensar en cómo podemos guardar esta información y hay organizaciones que ya están en esto por ejemplo la organización de Codeando México también en muchos observatorios como la organización en que trabajo que están pensando en cómo guardar esta información para que no no vamos como atrasados en el próximo año que todavía podemos usar la información que esté abierta y usarlo porque eso es como el espíritu de los datos abiertos que queremos usar la información combinar la información de diferentes fuentes para tener pues agregar valor es importante saber realmente las condiciones de los datos las condiciones en que vivimos y usar esa información para usarlo para diferentes proyectos puede ser en la parte privada o la parte pública o de la sociedad civil pero es importante tener acceso a esa información para rendir cuentas pero también para crear herramientas productos nuevos y por eso es muy importante pues son importantes los datos abiertos y también nos toca a nosotros que estamos en pues involucrados en datos y la tecnología para conservar esa información y para realmente estar como enfrente de eso para demandar que bueno que estén abiertos la información pública del gobierno pero también para impulsar a otras organizaciones otras empresas universidades que pueden porque también tenemos que pensar en los datos personales y como la privacidad de información que también es súper importante entonces no podemos abrir todos los datos porque si hay información privada pero hacerlo como en una manera confiable para tener más información accesible al público perfecto muchas gracias se me hizo súper interesante la postura de decir la importancia de cómo visualizar la profesión de los datos hacia una visión de proactividad de ser reactivos a mí me causó mucho pues como entre interés y dije la parte ahora que fue lo del sismo que como se apenas se dieron cuenta ya que hay acceso hay mayor acceso a los datos y tal es más tecnología para analizarlos que la zona donde hubo mayores derrumbes pues ya estaba delimitada desde el sismo del 85 se dieron cuenta que era una zona bien definida donde se habían caído un montón de casas y resulta que fue la misma zona donde esta vez volvieron a caerse casas y hasta hoy se da cuenta el gobierno de que resulta que en esta zona pues habría que tener más precauciones en los protocolos de construcción entonces es también una vez más probablemente esos datos siempre estuvieron ahí todos estos años y hasta ahora bueno a alguien se le ocurrió ponerse a analizar y ponerse a preguntarle a los científicos de la tierra y bueno es como esta visión que deberíamos tener tanto quienes trabajamos en el área de emprendimiento en el área del sector público en el sector privado de que al final de cuentas creo que lo que va a hacernos evolucionar como sociedad es más tener una visión más de ser proactivos y no reaccionar cuando vienen los problemas entonces eso me pareció como muy muy importante de mencionar y bueno ya pasando un poco a la parte de no quiero decir polémica porque nunca sabes realmente cómo se van a tomar estos temas siempre es diferente en cada en cada ámbito en los diferentes sectores profesionales siempre pasa que a veces se dice no ese mundo es de hombres o sea un mundo también es de mujeres en este caso en el mundo de las profesiones de los datos que a mí se me hace a mí desde fuera lo podría ver como una profesión más amigable un ambiente más amigable porque bueno se presta que hay personas con más apertura de mente innovadoras etcétera pero nunca sabemos me gustaría y creo que aquí sí me gustaría que las cuatro me contestaran ¿ha sido para ustedes un reto por ser mujeres incursionales en este mundo desarrollarse profesionalmente en este mundo de los datos? las chiquitas primeras este ¿qué les puedo decir? pues personalmente para mí no ¿por qué? les comentaba yo estoy de rancho entonces para mí fue muy de crecer con mis hermanos y jugar con chiquillos entonces yo siempre tuve así como que un carácter más parecido al de ellos en la escuela es de ingeniería es muy común ser la única mujer en el grupo no sé nunca tuve ningún problema yo con eso claro que sí había algunos maestros ahí que luego se comportaban un poco machistas por así decirlo pero no sé como que me daba flojera darle importancia y siempre les di por su lado la verdad estos temas a mí me dan mucha flojera en el trabajo tampoco afortunadamente yo he tenido un pacto feliz con mis compañeros entonces no de mi parte no he tenido experiencias que de mis amigas que me cuentan y así pero en carne propia yo que les pueda decir ay no a mí una vez me hicieron esto no tengo la facilidad para llevarme muy bien con el sexo opuesto sin que se escuche mal ¿por qué? porque siempre he convivido un poco más con ellos entonces muy bien bueno desde mi perspectiva tampoco les comentaba también soy de un pueblo en mi caso mi mamá falleció cuando tenía 11 años entonces a partir de esa edad prácticamente me creé muy cerca de mi papá y pues era como que me llevaba a jugar fútbol o sea realmente no no me prácticamente fue como que tú haz lo que como seas feliz no si te ves feliz hazlo ya ¿no? entonces bueno esa parte si no prácticamente no tuve una educación con prejuicios de ese tipo entonces también ha sido mucho más fácil para mí poder desenvolverme con cualquier senado también he trabajado en empresas en donde prácticamente soy la única mujer en operaciones o sea de que son puros hombres y demás pero la verdad es que jamás me han faltado el respeto y siempre ha sido una convivencia muy sana sobre todo de esta generación o de de stars en alguna ocasión si tengo que contar una historia triste pues si la tengo también y yo creo que todo tanto hombres como mujeres pero en una ocasión había un curso al que yo tenía muchísimas ganas de ir y decidieron llevar como tenían dos personas decidieron llevar a dos hombres porque pues iban a compartir habitación y si iba yo y un hombre entonces iban a pagar doble y pues bueno pues si esa es mi historia triste la verdad o sea de ahí más los quedaba ahí hombre este pues digo si es si es un tema polémico yo yo particularmente en este punto algunas veces me dicen es que tenemos que ser iguales hombres y mujeres la verdad es que biológicamente no somos iguales hay características en uno y en otro que pueden hacer que tengamos más facilidad en un porcentaje no quiere decir que sea igual para todos los casos para algunas cosas que para otras y particularmente ya les comentaba hace rato en la plática que empecé trabajando en una empresa de de cableado reestructurado entonces imagínense que ustedes piden que le vayan a instalar la red y llego yo con mi over on acá no pues a ver esta niña si sabe si quiere agarrar el tester para ver ahí a lo mejor viene a traerle a ayudar al señor José entonces es una primera impresión pero puede ser prejuiciosa en un principio pero es que así funciona el cerebro el cerebro es muy flojo entonces utiliza estadísticas utiliza tendencias saca un juicio para ahorrarse procesamiento pero en realidad está en uno lo que sigue después de esta primera impresión y pues si si a la final de todo nunca tuve en ese tema algo que me detuviera o que me pusiera más trabas en algunas cosas pues tienes que necesariamente hacer más cosas cinco días al mes que no quieres ni que te vean tienes que sonreír trabajar a las computadoras agacharse y a lo mejor no son cosas que ni modo tienes que vivir con eso pero este pues nada más entender cuáles son las situaciones y vivir bajo esas circunstancias y hacer lo que tienes que hacer para hacer lo que te gusta en realidad en mi experiencia la discriminación muchas veces viene más de parte de uno que del entorno en sí entonces no creo o al menos de lo que yo he vivido no tuve más que ayuda en general de pues de mis compañeros que casi siempre han sido hombres ahorita peligrosamente en la empresa hay más mujeres no sé qué pueda pasar ahí pero ¿Puedo hablar también en la parte general? o ok bueno de mi parte personal realmente igual no he no he experimentado como algo muy fuerte en términos de discriminación afortunadamente pero a veces sí he experimentado como micro agresiones que son como no sé comentarios que realmente no son comentarios grandes o realmente no valen la pena como no sé responder a veces pero sí como suman a algo más más grande por ejemplo como no sé si digo como soy matemática y un hombre como reacciona con sorpresa oh eres mujer y eres matemática o algo así como algo como que se nota que hay como una expectativa de una mujer que yo no cabo en algo así o a revés que tienen como una visión de que un científico de datos que pues con eso no cabe una mujer o algo así pero realmente creo que si más mujeres entran en el campo de la ciencia de datos de la tecnología pues van a ser como más ejemplos de mujeres en esa profesión entonces creo que bueno con todas nosotras aquí y creo que es importante pensar en pues todos comentamos que pues no posiblemente no hemos experimentado como agresiones grandes pero somos la minoría en la profesión entonces creo que es importante para la gente pues tanto mujeres como hombres para ver a más mujeres como rol mados o bueno ejemplos en la profesión pero también tenemos que pensar en por qué no hay más mujeres en este campo y posiblemente si llegamos a este punto pero por eso hay otras mujeres que no y tenemos que pensar en por qué y puede ser por como no sé posiblemente una agresión más grave en su experiencia en la escuela o en la empresa o algo así o también por falta de apoyo en este campo o puede ser como acoso o algo así que realmente es importante escuchar las voces que bueno estamos aquí pero también pensar en por qué no hay más voces femeninas en este campo y creo que eso también dice algo también creo que es muy importante pensar en siempre cuando estamos creando productos o análisis herramientas de datos que tomamos en cuenta como la diversidad y eso pues obviamente tiene que ver con género pero también otras cosas hay bueno la la discriminación puede ser múltiple y también tenemos que pensar en personas con no sé puede ser como una discapacidad física o bueno diferentes maneras de vivir o maneras o diferentes identidades y tenemos que pensar en esa diversidad cuando estamos creando productos de datos por ejemplo hay hay un ejemplo tal vez ustedes o algunos de ustedes ya hayan escuchado pero hace unos años cuando Apple estaba creando un producto de una app pero de salud o algo así fueron casi todos hombres en el equipo que estaba creando esta aplicación para medir diferentes elementos de la salud y fueron como un proceso bueno pasaron por un proceso largo y después de lanzar la app muchas mujeres dijeron que porque no están midiendo la menstruación que es algo muy importante para las mujeres que dicen mucho de la salud pero no fue como nada en esta aplicación sobre eso y eso es como un pequeño ejemplo de si hay una falta de voces de mujeres de diferentes identidades pues vamos a crear productos que no sean útiles para todo el mundo y es muy importante porque como hemos comentado la tecnología va a cambiar nuestros hábitos va realmente dirigir a donde vamos o cuáles cómo vamos a pensar realmente y si estamos creando productos que no son instructivos realmente se va a dejar afuera mucha bueno una parte grande de la población entonces es importante como pues para hombres y mujeres y pues otras personas que siempre estamos pensando en cómo crear productos crear pues análisis o lo que sea que sea útil para y inclusivo para todo el mundo entonces si si soy un hombre trabajando con un equipo de hombres es importante pensar en ok ese producto si no estamos utilizando ninguna persona femenina o ninguna persona que es sola o algo así estamos dejando afuera alguien y estos productos van a seguir en el futuro y quiero decir que es muy importante por ende crear productos que todo el mundo pueda utilizar o realmente no va a excluir a nadie entonces tenemos como la oportunidad de crear productos que realmente se va a incluir a más personas y con eso como va a incluir a más mujeres y es muy importante tener la diversidad de mentes de maneras de pensar de también maneras de vivir para crear productos pero también pensar en los clientes que también van a ser de diferentes géneros de diferentes estilos de vida muy bien creo que contestaste la siguiente pregunta está perfecto me parece muy muy interesante lo que planteas Vicky porque justo como dices es difícil pensar que van a existir desarrollos tecnológicos que resuelvan las problemáticas específicas del sector femenino cuando las mujeres no estamos detrás o no hay mujeres desarrollando eso y por ahí alguna vez tenía una discusión con un colega y sin pelear simplemente estábamos contrastando puntos de vista y nos dimos cuenta que a veces los hombres ni siquiera es por un tema de maldad de excluirnos o de no querer escucharnos es que de verdad a los hombres les cuesta entender lo que la mujer vive en su forma en su humanidad en su biología y entonces pues no querramos pedirle a los hombres que resuelvan nuestras necesidades porque no las entienden es como aún más importante entonces el hecho de impulsar que cada vez más mujeres estén detrás de la ciencia y de la tecnología es súper importante entonces lo que quería preguntarles tal vez de manera muy concisa tal vez algún ejemplo de alguna iniciativa que ustedes conozcan que tenga que ver con la ciencia de datos o enfocada en este ámbito o incluso ustedes en su propia profesión en su propio trabajo alguna iniciativa interesante que ustedes crean que puede ser como un caso de éxito o ejemplo para que puedan tomarse como referencia para que más personas puedan desarrollar este tipo de proyectos que beneficien al tema tal vez de discriminación no violencia de género que está sucediendo en estos momentos alguna iniciativa foro algo que sepan que se esté desarrollando actualmente bueno pues gracias a las redes sociales ya no se entera casi de todo ¿verdad? ahorita está una iniciativa que se llama datos abiertos latinoamérica hay datos abiertos colombia datos abiertos costa rica datos abiertos guatemala perú el salvador casi todo sudamérica de méxico para arriba o sea méxico y eeuu no lo que hacen ellos son bueno yo colombia te comparto ciertos datos costa rica y vamos a ver qué sale de ahí ellos no dicen tengo estos datos y puedes hacer esto no hacen tipo hackatones concursos gente que quiera jugar con los datos ven los tipos de datos que tienen los analizan los acomodan los vuelven a analizar los vuelven a desacomodar y volver a acomodar y entonces sacan proyectos muchas veces en eso se queda en proyectos yo no conozco todavía un caso de éxito porque no he ido a ninguno desafortunadamente solo me doy cuenta que existen pero seguramente hay algo chido por ahí o sea el hecho de ya compartir los datos entre países imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer aquí en México afortunadamente tenemos nuestra buena casa de estudios la UNAM y digo buena casa de estudios porque pues es la universidad mejor rankeada del país junto con el TEC de Monterrey poderosas por todos lados ellos ya tienen una iniciativa que se llama datos abiertos México no se imaginan la cantidad de datos que postean sabemos que se nos quemó la cineteca nacional pues ellos tienen récord de todo si ustedes quieren saber en cuántas películas actuó no sé Dolores del Río y quién fue su director quién ha sido el director más aclamado de toda la época del cine de oro en México pues lo pueden saber y no solo eso eso es como bueno ustedes me van a decir y qué puedo hacer con esa información pues también tienen información tal como imágenes almacenadas de esta plaga no me sé los nombres porque luego les ponen un nombre científico bien raro pero esta es la foto de la plaga que azotó en el 1929 todos los cultivos en Estados Unidos se llama así actúa así y bla 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 ¿qué puedo yo hacer con esa foto? bueno pues la puedo comparar con miles de fotos de plagas y decir ay creo que yo he visto esa plaga en las milpas de mi papá y ni sabemos ni qué onda tienen información no solamente son números, letras y bla bla videos, imágenes podemos hacer muchísimas cosas con todo eso y como dice Vicky aquí en Zapopan presumen mucho de que tienen su plataforma de datos abiertos y es verdad hay muchas sacaron una aplicación que ya nos dice gracias a esos datos en qué zonas en qué colonias de ese municipio suelen ser las más peligrosas para las mujeres digo ahorita el femicidio esa cosa anda con todo entonces nosotras como mujeres pues ya podemos decir ay no después de las 8 de la noche ya no paso por aquí le doy la vuelta aunque me tarde un poquito más pues eso es algo bueno para nosotros entonces pues hay que aprovecharlo digo hay muchas ideas y hay muchos datos hay que solamente hay que jugar a mí me gusta decirle hay que jugar yo les comparto de una reciente recientemente el instituto de la licencia de las mujeres de las mujeres publicó una convocatoria de hecho bueno se roba hace como dos semanas donde ellos están convocando justamente a mujeres de la tecnología sin ser de datos a apoyarlos en desarrollar plataformas tecnológicas o aplicaciones donde puedan solucionar diferentes problemáticas sociales referentes al problema de discriminación o temas de género entonces eso se impulsó bueno también a partir bueno ahí quisiera decir como es una una labor que se realizó en conjunto con diferentes actores del ecosistema de emprendimiento hubo una reunión en la cual se tocó el tema de feminicidio el instituto de licencia de la mujer conoció a diferentes comunidades tecnológicas que están muy activas actualmente y decidieron que era importante abrir estos datos a estas personas que saben del tema definitivamente el instituto de licencia de las mujeres pues tiene su sector sistemas de política gestiones de iniciativas más sociales y pues no le saben a la tecnología y creo que fue una buena iniciativa abrir este proyecto a la sociedad civil o a la gente de la tecnología por ahí no sé cuándo vayan a salir los resultados que vaya a detonar de esto pero al final se me hizo como algo importante que surgió de a partir de todo este como dice esta Teresita de esto de no sé qué también que bueno si es una situación muy grave y al final de cuentas pues creo que todos nosotros desde nuestra trinchera pues aunque la tecnología parezca que no está a veces metida en esos asuntos pues a veces sí está y tenemos la posibilidad de aportar a solucionarlo incluso el tema de que Uber ahora lo que sucedía en Puebla que Uber y la tecnología de Uber de alguna manera a lo mejor no pudo prevenir un feminicidio pero al menos pudo ayudar a que se detuviera la persona responsable entonces desde ahí te das cuenta de lo importante de los datos y de la tecnología y bueno ya nada más como para irnos a la parte final me gustaría y también abonando a que podamos como promover que más personas en general y bueno tal vez mujeres en específico pudieran empezar a incursionar en este ámbito me gustaría que cada una de ustedes me contara como experiencias positivas que han tenido en su labor tal vez cosas que les han enriquecido mucho algún proyecto interesante que hayan desarrollado lo que ustedes consideren que podría enamorar a alguien para decir yo quisiera hacer eso yo quisiera poder desarrollar este tipo de proyectos cada una en su experiencia que nos pueda contar bueno enamórense de los datos porque ahí les va no pues es que hay muchas cosas que se pueden hacer lo que platicaba Mildred en su en su en su plática de las universidades que tal vez ya queden pues aisladas yo hace poco tuve la oportunidad de contribuir con una universidad de Yucatán para ayudarles a hacer su plan de estudio apenas de ingeniería de datos o sea apenas vieron que aquí en México se necesitaban esos perfiles y dijeron bueno pues hay que hay que poner esa carrera pero no sé como ahorita se necesita la ingeniería de datos así le llamamos como mañana le vamos a llamar ingeniería de infraestructura más ciencia de datos no sé todo todo está cambiando demasiado rápido ¿a qué voy con esto? a que con datos imagínense ustedes poder crear su su propio perfil educativo no sé que a ella le gusta el marketing y que pueda entrar y decir en base a datos ok yo ya sé todo de marketing pero ¿qué está necesitando el mundo? ¿qué le puedo yo ofrecer al mundo con el marketing? pues anuncios aquí anuncios acá no pero entonces empiezas a ver que todas las personas o que el 70% de las personas que estudiaron marketing o que se dedican al marketing están estudiando ahora programación porque no pueden estar dependiendo de un ingeniero para que les haga su página web bonita entonces dijeron yo ya no te voy a estar esperando yo voy a hacer el diseño y también lo voy a poner en práctica entonces ya ya se hizo programador por así decirlo y entonces dice ay bueno ya se programa y ya se marketing ¿y qué más hacen los programadores? ay pues no sé pero necesito datos ah bueno entonces va y consulta y dice y ve que todos los que algún porcentaje de los programadores pues también estudio bases de datos relacionales no relacionales entonces tú te vas formando tu propio path y salimos de esa rutina de decir ay tú eres un ingeniero en sistema y solamente haces de infraestructura tú eres un desarrollador web y solamente programas esta tecnología un desarrollador web Dios ahorita hay muchas tecnologías y si yo implemento javascript por ejemplo me van a decir que esta de que les está hablando pero ustedes tómenlo como palabra es javascript pero veo que ya los que saben javascript también están utilizando java y me voy y me voy y me voy y yo creo mi propio path tecnológico o como ustedes lo quieran llamar pero yo ya no me voy con la finta de que yo tengo un solo perfil o que voy a seguir toda mi vida con un solo perfil no puedo jugar con mi vida y puedo equivocarme y que ya no me gustó pero pues también sé de esto me puedo hacer multitasking y eso es lo que me gusta de los científicos de datos digo aquí estamos hablando de los datos y del análisis de datos y todo pero un verdadero científico de datos no se puede olvidar de lo que es la ciencia es investigación no puede haber científico de datos sino investiga de que más sabe el científico de datos que más envuelve su perfil tiene que saber de visualización de datos ¿por qué? porque a mí me dan un bonche de datos y no los voy a poder así como que ver scrolleando una hoja de excel o un archivo como o sea yo tengo que hacer grafiquitas para saber qué es lo que tengo que no me sirve que me puede servir etcétera eso es la visualización de datos en la etapa inicial ¿por qué etapa inicial? porque en la etapa final ya cuando yo hice y deshice pues también necesito saber hacer gráficos que pueda decirle a mi jefe ay mira con todo ese bonche de datos te saqué y el jefe como no va a saber nada técnico yo ya nada más le voy a decir esto y con esto te muestro que esto y esto y esto y él lo va a entender así debemos de saber de visualización de datos ¿qué más debemos de hacer? saber matemáticos saber estadística suena muy fácil pero ya a la hora de implementarlo pues la realidad es que no la realidad es que a veces dicen no sé estás estudiando para machine learning hay este algoritmo y este algoritmo y este algoritmo y qué tal que si a mí no me sirve ninguno de esos porque para empezar no sé lo que quiero hacer por ahí y a lo mejor los algoritmos que hay por ahí no satisfacen las necesidades que yo tengo entonces yo tengo que hacer mi propio algoritmo ¿y de quién me voy a ayudar? pues de las matemáticas y de la estadística dependiendo de lo que quiera hacer ¿qué más tengo que hacer? híjole pues tengo que tener herramientas de hacking ¿por qué? porque los datos no van a llegar solos no me los van a dar acomodaditos yo tengo que buscarlos de dónde imagínense de dónde el dark side el blank side white side tengo que tener esos skills para traer lo que yo necesito sin pensar más bien pensando muy bien pues en las cuestiones legales que no se les olvide ¿qué más necesito? a ver pues debo de tener si se puede programar mucho mejor ¿no? porque así ya no dependes tanto de tú puedes tener las ideas luego pasa que tú quieres hacer algo pero pues no no tienes las herramientas para hacerlo sabes cómo y cómo se va a ver y qué es lo que quieres y a lo mejor ya tienes una idea de cuánto vas a ganar pero pues no puedes hacerlo si tú puedes programarlo si puedes desarrollar en diferentes lenguajes de programación pues eso estaría muy chido eso es como un si se fijan ya dije un montón de skills que eso es lo que un científico de datos este en teoría debería de hacer la realidad es que una persona es no le alcanza para hacer todo esto entonces pues tienen para elegir si les gusta más la visualización si les gusta más el hacking si les gusta más lo de la ingeniería de datos que es traer los datos de donde vengan y cómo vengan y acomodarlos bonitos para poderlos mostrar ¿no? y analizar y sacar un insight de ellos ¿ya se enamoraron? si no yo lo puedo seguir ¿eh? no, eso es lo bonito cuando ustedes tienen ya todo ese skill set o al menos poquito de todo ya dicen ah es mucho más fácil pensar en cosas que pueden hacer para ayudar a la sociedad civil al sector público al sector privado es como si les abrían la puerta y dicen aquí está todo esto ahora sí haz lo que quieras eso es abrir el abrir nuestra propia mente a eso es yo creo que es lo lo principal bueno una aportación rapidísima primero el tema de enamorarlos bueno les platico todo este tiempo he estado de un pueblo yo soy de San Juan de Roldavo Jalisco ahí se produce gran parte de la leche que consumimos entonces apoyando por ahí a un doctor nos dimos cuenta de unos datos muy interesantes los datos de Jalisco en general por la producción por la ganadería aportan a un 30% de contaminación ambiental por sí por este ¿por qué? porque a las vacas les dan de comer el fósforo y nitrógeno entonces bueno el fósforo se va a los mantos acuíferos y por eso es que tenemos lirio y el nitrógeno al momento de que las vacas se hidupan bueno se va al aire y eso es un contaminante altísimo inclusive creo que es a la par de la contaminación de los automóviles entonces fue muy padre lo que se hizo porque este doctor dijo bueno quiero que los altos de Jalisco dejen de contaminar tanto y como fue que se ha ido logrando poco a poco una vaca te da alrededor de 17 litros normal una vaca normal 17 litros de leche al día que pasó bueno implementaron un tipo de alimento que hacía más productivas a las vacas entonces en lugar de tener 100 vacas contaminando en tu establo tenía 50 y producía la misma leche porque esas vacas ya te daban 30 litros pues fue muy muy interesante por ahí este estudio que a mí me tocó colaborar un poquito porque estábamos bueno se hizo todo un grupo de personas de conciencia ambiental porque realmente era ese el objetivo pero bueno los datos siempre están y si tú los usas para lo que tú quieras y eso es lo más bonito o sea todos vamos a generar datos las personas que acerquean a sus parejas son datos y están abiertos están ahí y los analizas y te haces una historia en tu mente de ajá ya me están guineando porque esto y esto y vas descubriendo patrones bueno esos 15 datos tu cerebro tu cerebro está analizando patrones y está analizando datos ¿no? este cualitativos entonces este enamórense de de los datos pueden hacer magia y puede estar en su vida ¿no? no sé pues la verdad todo este tiempo pues hay muchas experiencias de muchos proyectos que has hecho y normalmente cuando haces algo especialmente si te cuesta mucho pues sientes mucha satisfacción de esos no voy a mencionar una experiencia en particular pero lo que sí lo que sí quiero comentarles que en muchos de los casos es lo más gratificante llegar con una persona tú quieres normalmente vemos la organización como los gerentes o el producto final de la organización llámese universidad sector público lo que sea pero en mi caso lo más gratificante es cuando me siento con esa persona con quien estuvimos levantando requerimientos viendo que necesita y y que tardaba dos semanas en recolectando datos juntándolos en excel acomodándolos bonitos y que ay que crees que ahí te faltó ponerle eso multiplícalo por cinco por favor automatizarle eso y que esa persona llegue y te diga no manches imagínate yo tardaba dos semanas en hacer ese reporte que ahora le doy un clic eso para mí la primera vez que me pasó eso ha sido de lo más gratificante que me ha pasado más allá de que pues profesionalmente hay otras experiencias que a lo mejor desde el punto de vista de lo que ha significado para el negocio ha sido más grande pero la primera vez que me pasó eso es así como pues al ching le cambié la vida a alguien nada más con un reporte es que es una cosa loca pero eran dos semanas que tenían a la pobre mujer atormentada sacando el reporte para que y ahí va de regreso y ahí va para atrás y quien le puso este 3 yo no le puse eso ahí entonces yo yo particularmente la primera vez que me pasó eso es algo que no olvido porque con con una digamos con una tarea que que puede sonar trivial en realidad le cambiaste la vida a alguien entonces suena que si perdón ya la hora pero si esa fue mi digamos mi experiencia ya me gustaban mucho los datos pero desde ahí me doy cuenta que en realidad si es una responsabilidad a todos los niveles trabajar con este tipo de de tecnología y y este para mí es muy apasionante creo que de las de las habilidades que que mencionaban que debe de tener un científico de datos pero en general alguien de cualquier profesor que le apasione lo que hace cuando te das cuenta que lo que haces en realidad tiene un impacto en el que tienes al frente que ya tiene nombre y se llama Mariana y ya sabes cómo es pues se convierte en algo personal y muy y muy relevante en mi caso para mí lo que me emociona más es pensar en bueno ya comentamos que hay muchísimos datos en el mundo más ahora que estamos recopilando que nunca y los datos están ya tenemos mucho muchas plataformas de datos abiertos obviamente se puede crecer más y todo eso pero tenemos muchos datos la parte que me emociona es convertir los datos en información utilizable y que nos dice algo que nos ayuda a tomar decisiones y bueno un proyecto en que trabajé al principio del año para mi maestría fue un análisis de datos abiertos de Estados Unidos bueno con empezó con la idea de analizar los datos sobre muerte en Estados Unidos de personas bueno de ciudadanos de parte de la policía y realmente eso antes de 2015 realmente no tenían como una política de datos abiertos en este campo en Estados Unidos de realmente tener toda la información de todas las ciudades allá en sus distritos sobre el tipo de muerte que sufrió la persona y las condiciones y bueno su información demográfica y todo eso que fue matado por un policía y realmente empezó como esta bueno ese impulso por parte de la sociedad civil que realmente estaban cada vez más en las noticias de personas que estaban muriendo por la policía allá y bueno hay racismo todo el mundo pero en en estados millones hay un problema de la discriminación especialmente hacia hombres jóvenes negros en estados millones entonces había personas que querían hacer estudios sobre realmente es algo que está pasando más a los pues jóvenes negros allá o no o qué está pasando pero no había datos entonces empezaron a recopilar datos fue obligatorio para cada municipio y antes no para tener esta información entonces con mi equipo empezamos a analizar los datos de estas muertes y realmente pudimos combinar datos sobre los datos demográficos en cada ciudad con información de reportes de muertes por parte de policía allá y pudimos ver como la relación entre pues color de piel y edad y género y otras cosas también con el patrón de muertos en este municipio y resultó que sí fueron como fue mucho más alta la tasa de personas pues hombres jóvenes negros que estaban pues fueron matados por policía que realmente están en relación en la población entonces si intentamos impulsar al gobierno o a otras empresas o la sociedad civil recopilar esa información es bueno todo relacionado como necesitamos como políticas de datos abiertos para obtener esos datos y después convertir los datos en información que podemos usar para después hacer recomendaciones para cambiar política y eso es lo que están haciendo ahora en Estados Unidos y bueno en algunos lugares tiene más éxito que en otros pero de todos modos necesitan los datos que van a como dar como la información confiable que hay un problema y con esta información pueden empezar como poner políticas públicas para realmente intentar cambiar la situación y creo que bueno eso es un ejemplo y hay muchos otros ejemplos pero eso es lo que me emociona que podemos que tenemos todos estos datos y ahora nos toca o bueno quiero usar los datos para convertirlo en información que podemos usar para cambiar algo para ver mejoras en la sociedad pues muchísimas gracias creo que el común denominador ya ahora que hablaron de su pasión es esto de ayudar no ayudar a otros ya sea en un sector tecnológico en un sector de negocio en un sector social y bueno al final es realmente admirable la labor que realizan mujeres como ustedes y ojalá que aquí hombres y mujeres pero mujeres específicamente que están tratando interesadas en incursionar pues vean que que si vale la pena esforzarse por incursionar en este medio bueno me gustaría pedirles un aplauso para las cuatro para cerrar y sé que hay un tiempecito para preguntas y respuestas no sé si alguien quisiera preguntar algo específico a las panelistas por allá atrás a ver yo tengo una pregunta para hacer bueno lo que decía Juan me ha dicho que es muy interesante que es muy divertido pero yo creo que me disculpo porque con esa transición que es uno de un tablerado de la web y un tablerado de la web entonces me disculpo porque estoy empezando una transición ¿ya? tú mencionaste que el tiempe no es un obstáculo en cámara pero mi pregunta es ¿qué es un obstáculo o por el instinto en esa transición que tuviste y qué es un obstáculo para lo difícil dejar algo que me gustaba sí o sea por instinto siempre he sido muy analítica ¿no? entonces hubo un momento en que dije que la programación es mi pasión yo le resuelvo la vida a las personas el señor de la tiendita pues ya nada más ya no andaba ahí haciendo cuentas ¿no? o sea con su lector de código de barras nomás pasa los productos y bien feliz la dentista ya nada más agrega la medicina a su inventario y la cita ya sale programada automáticamente para su paciente le ahorré tiempo eso me gustaba a mí resolver la vida de las otras personas ¿no? entonces yo sí hubo un momento en que dices ya de aquí estoy pero luego se presentan esas circunstancias que dices bueno necesito meter bases de datos a mis programas bases de datos este simples pero fueron creciendo y fueron creciendo y fueron creciendo y dije no esto como que no va a parar aquí necesito hacer otra cosa y fue como me incursioné en el mundo del big data primero encontré una organización de Estados Unidos de Women in Big Data y dije me voy a apuntar a ver qué entonces ya ellas me empezaron a guiar no mira esto es Machine Learning esto es Hadoop esto es una infraestructura de datos y empecé a ver eso pero dije ay no como que la infraestructura no es lo mío sí qué bueno que ya sé de esto pero no y perdí tiempo muchas personas dicen que no es pérdida de tiempo porque aprendes algo pero sí pierdes tiempo porque aprendiste algo que no vas a a implementar en ese rato entonces sí se pierde tiempo literal entonces dije ay bueno esto tampoco es lo mío me voy a ir a otro aspecto llegué al matemático dije Dios de mi vida o sea fue la cosa más difícil porque a duras penas salí de matemáticas en la universidad y dije y ahora tengo que hacer otra vez recordar todo eso álgebra lineal o sea eso es una base Dios álgebra lineal y lo que me fui yendo otra vez a derivadas y que de primer grado y que integrales y no sé qué estuve a punto de decir ay no dijo mi mamá que siempre no que me quedo como desarrolladora pero luego dije no pues ya estoy aquí no voy a perder más tiempo entonces sí fue esa parte matemática la que me puso a pensar pero luego ya llegué a la estadística y vi que todo eso que ya me había costado trabajo en las matemáticas ya tenía un sentido entonces dije ah bueno creo que voy por buen camino y luego dije bueno voy a estudiar una maestría tengo tiempo ahorita y ves toda la oferta que tenemos aquí en México y es tecnologías de la información en esta universidad tecnologías de la información en esta otra y no hay como que mucha variedad y ves el programa de estudios y dices es que no es que no es lo que quiero que voy a hacer yo con esto decir que tengo una maestría pero en realidad no la voy a aplicar entonces dije bueno me voy a las ofertas en línea y ahí voy y empecé a ver como que más variedad que en España que en Inglaterra y ya estaban metiendo estudié la maestría hace tres años sí la empecé entonces ya estaban metiendo así como que cosas de ciencia de datos pero no había como manera de compararlo todavía porque ni yo sabía exactamente qué era entonces dije ay bueno pues voy a aplicar aquí en una de seguridad informática no me aceptaron este bueno la universidad sí pero no me dieron la beca entonces andaba yo toda triste y de repente ya me llegó una oferta de la universidad en Aguascalientes que acaban de abrir la maestría en ciencia de datos y dije a ver y ya empecé a ver el programa y dice sí creo que sí de aquí estoy y la empecé a estudiar entonces ya daba gracias porque no me habían dado la beca para estudiar la otra de seguridad informática y ya estaba muy feliz yo con eso pero te das cuenta de que el programa que yo tenía en ese entonces pues era muy muy high level o sea no deja de ser una universidad mexicana donde todavía vamos un poquito atrás en el plan de estudios y si a eso le sumamos de que no había otra universidad que ofrecía esa carrera más que el ITAM en la Ciudad de México pues yo decía bueno soy como un conejillo de indias porque era la primera generación entonces van a experimentar conmigo y bueno estaba barata entonces dije todo se me acomodó y la estudia era en línea bueno era en línea entre semana y iba los sábados tenía esa modalidad o tenía entonces pues ya pero gracias a eso es como todas las es como la escuela te dan así como que las bases pero pues lo chido es ya cuando tú empiezas a trabajar por fuera afortunadamente y mi experiencia ya ahora sí creo que esto te va a servir contestando a tu pregunta es que era la tendencia era la novedad en ese entonces que un científico de datos va a ganar mucho dinero pues estudio ciencia de datos en mi en mi salón de clases había personas que eran el típico godín pero que es administrativo que ya no hace nada de programación o que a lo mejor nunca lo hizo había personas que eran financieros otros perfiles muy diferentes al mío que era un ingeniero en sistemas y a mí se me hizo muy fácil por la habilidad de la programación y el manejar diversos sistemas operativos porque les he de comentar que muchas de las tecnologías para para limpieza de datos para procesamiento de datos pues no es como que instalarlas en mi maquinita de windows y siguiente 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 no es meterte y buscar carpetas y configurar archivos entonces a mí eso como era una tarea ya de mi vida diaria como programadora pues se me hizo muy sencillo y creo que esa fue la parte más complicada para mis otros compañeros entonces creo que la transición aquí fue muy sencilla por el perfil una ya eres analítico porque ya eres programador ya piensas ya piensas incluso te adelantas a lo que el usuario va a hacer y la otra pues ya traes esas bases medias lojas de matemáticas porque a fuerza las vimos en la escuela entonces las respuestas un poquito más entonces en conclusión creo que la transición es relativamente sencilla pero como decía Mildred la pasión no puede todo entonces no es como que si no eres programador no se te va a hacer sencillo entrar a esto de los datos es simplemente mi experiencia que para mí fue esa transición fue un poco sencilla en ese sentido que tenemos solo para una pregunta si alguien o ya ok bueno pues vamos a estar vamos a estar aquí todavía en donde se van si le quieren preguntar ah ya la última gracias y esta es la nueva forma de realizar un acuerdo de la vida y que es el tema de la vida y no 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 de la vida porque hay gente cuando y no de la vida 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 Gracias. 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 Sí. A ver, levanta la mano quien dice que sí. Yo creo que todos. Bueno, igual acá las panelistas quisieran comentar algo, decir, yo voy a poner esto. 形, dire. Esta bien, y creo que si enthusiastic diría, creo que estaría bien padre, generar una vinculación entre otras comunidades que ya abordan el tema y sumar toda la experiencia del Data Lab, pues estaría increíble y sumar otras organizaciones sería genial, yo puedo siguiendo la siguiente semana, podemos platicar más a profundidad y que se sumen los que quieran al final Ajá, exacto, a lo mejor aquí que alguien quiera comentar algo, alguna aportación, sí, ok Bueno, entonces ahora sí cerramos el panel y no sé si vayan a dar alguna cierre ustedes, chicos, de Data Lab Felicitas, anfitrionas, claro Y acuérdense que hoy el escenario es de las mujeres, entonces No, pues nada, solamente agradecerle a todos, a nuestros panelistas Pique, Tania, pues por haber venido aquí a nuestra reunión, les recuerdo una vez más que esta reunión es el último viernes de cada mes, siempre hay temas bien interesantes, síganos en las redes sociales y pues bueno, ya salió una iniciativa que yo desde ¿cuándo quería que saliera? Entonces creo que ya, ya, estados ya secocio, pero vamos a ponerle jitomatito y todas esas cosas, ¿no? Entonces mujeres y hombres también todos son bienvenidos y pues nada muchas gracias por todo y pues como les decía en un inicio, nosotros casi siempre empezamos con la platicadera y la comedera y luego siguen las pláticas y ahorita pues como ya se terminaron las pláticas, ya se terminó el panel, pues hay que seguirle con lo que quede de comedera y pues una platicada entre nosotros, ¿no? Si quieren conocer más de nosotras o entre ustedes que se quieran conocer, pues es el momento. Entonces muchísimas gracias y los esperamos tanto en Colabora con Datalab, en la página que les mostré al inicio, en nuestras redes sociales, como en nuestro próximo miro. ¿Sale? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!